¡Suscríbete al canal! Mientras va girando este dulce amor Parece una sombra muy lejana Que sin saber vino de nada Hasta Dios Dejando sueños que también Están en mi interior He buscado los tramentos que puedan trazar Un bello ideal Quisiera ahora conocerte Pero estoy llorando tristemente Esos pésanos espesos Pero junto a mí Con el tiempo se deslizarán Directo hacia mí Cuando yo estaba muy solitario Mi arrepentimiento a la luna llegó En lugar de ese día Tú podrás defenderlo tal vez La belleza de aquellas flores me cautivó Hasta enloquecer Si dices que por siempre te amaré Puede ser muy doloroso No sé bien Con pareja esas heridas De aquel día Las cuales perdidas estarán Buscando ese calor Quisiera ahora decirte que Este amor también será correspondido Esos pétalos que bailan Yo no sé Yo no sé Iré Por la luna que contemplaré Y te veo Tocarte y sentirte Tan bien Como nadie en este mundo Lo haré Esos pétalos dispersos De rojo Con mí Y la esencia de esos recuerdos Me van a enloquecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!